Hay un dicho popular mexicano que reza al perro más flaco se le cargan todas las pulgas y de veras a veces a la gente que no tiene nada es a la que peor le va tuvimos un ejemplo de nueva cuenta ayer jueves 6 de febrero por la tarde aquí en la capital michoacana es por eso que le agradezco que me ha aceptado la comunicación gerardo miranda coordinador de protección civil del ayuntamiento de morelia gracias cómo estás buenas tardes a tus órdenes juan jose y buenas tardes a tu auditorio otra vez en una colonia popular este gerardo se da un hecho lamentable en la cual algunas familias nos lo pierden todo qué pasó y dónde pasó ayer al mediodía eso de las 14 horas se reportan a través del 4 un incendio la colonia agustina rega ribera y por proximidad y eso apoyó ahí protección civil del estado y de inmediato nos generaron una segunda alarma por lo cual despachamos unidades también de la estación que tenemos cerca de ahí y si efectivamente era una zona irregular que está ahí junto a las vías del tren en la zona federal y desafortunadamente se vieron afectadas cinco viviendas en pérdida total cinco viviendas en pérdida total este gerardo hubo hechos de personas que resultaran lesionadas mira ahí si alguna de las personas ahí se atendió por los paramédicos de protección civil tengo entendido que algunos rastones y alguna de ellas la atendieron por crisis nerviosa ya posteriormente por instrucciones del presidente Julio Lazo van a darles el apoyo y eso ya lo encaminamos a la secretaria de desarrollo social tengo entendido que tres personas se les dio albergue comida y atención médica en el albergue para para contingencias que tenemos instalado en el municipio ah ok gerardo oye este ya se sabe algo de qué pudo originar es esta tragedia pues mira como te comentaba son viviendas irregulares viviendas que no reúnen medidas de seguridad aparte del material con que están construidas entonces cualquier descuido cualquier imprudencia de parte de los moradores pues eso provoca un desencadenamiento en el fenómeno perturbador un propio descuido de alguno de los habitantes pudo ser el origen de este incendio perdón al un descuido de alguno de los habitantes pudo ser el origen de este incendio si es lo que presumimos realmente no no tenemos una causa real pero bueno tú lo ves el material inflavables que están construidas y luego a veces las instalaciones el mal que hay de tanto de luz como de gas pues en cualquier descuido ahí viene la suma de cosas negativas que pueden provocar esto perfecto gerardo miranda te agradezco mucho buenas tardes al contrario ahí tiene usted el reporte de lo ocurrido esto es frecuencia informativa libre